El gobierno bolivariano ha rechazado la nueva posición de la Cancillería colombiana. En un comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, dice el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la actitud impertinente del expresidente Andrés Pastrana, violatoria de las buenas relaciones de vecindad entre Colombia y Venezuela. Penosamente, la canciller de la hermana República se hace cómplice de estas acciones inamistosas. La Cancillería venezolana repudia en tal sentido las expresiones de la canciller en relación a un procesado de la justicia nacional, quien abiertamente ha cometido delitos graves contra los derechos humanos y llama públicamente al derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela. Lamentamos que la Cancillería colombiana avale posiciones contra la democracia venezolana y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, lo que constituye un retroceso peligroso en las relaciones bilaterales, dice este comunicado emitido por Caracas el 27 de enero del 2015.